Gracias por ver el video. Deportivas, mejor tecnología comunicacional, Interbur, Complejo Asis, Jardín Maternal, niños creciendo y en educación primaria, Instituto René Favaloro, Cooperativa Telefónica de Gran Burro, mucho más que una empresa telefónica. ¡Gracias! Y vamos a comenzar con el programa de hoy porque con la presencia de autoridades del Consejo Escolar, autoridades del Jardín, padres y alumnos, el Jardín 925 de la ciudad de Tortuguitas ha inaugurado su biblioteca. Para que la puedan disfrutar todos los alumnos. Esta va a ser la primera nota en SD Malvinas. Tiene que ver con educación. Se inauguró la biblioteca del Jardín 925 y nuestras cámaras estuvieron allí. Hoy como Consejo Escolar vinimos a acompañar el acto del Día del Maestro y la inauguración de su biblioteca, que es un espacio que lo pudieron armar, lo pudieron construir gracias a la cooperadora y a la gestión de todo el equipo directivo y docente del establecimiento. El Jardín 925, como decimos, es muy jovencito y es muy importante que nació y creció y va creciendo con gente que tiene una decisión de mejorar, de dar una buena calidad de vida a sus alumnos y a la familia de sus alumnos. Hoy se notó. La verdad pasa un momento hermoso, un momento donde se ve que hay un compromiso, hay un contrato entre la familia y la escuela y eso se nota en el momento de que vemos cómo está el Jardín de Infantes. Es un honor estar acá, me parece que la educación se sostiene y se mantiene gracias a los que participamos en la educación. Una institución educativa como esta va a crecer y se va a fortalecer todos los días porque la gente que trabaja tiene esa propuesta, tiene esas ganas. Entonces, bueno, de parte de la Municipalidad de Malvinas, Argentina y del Consejo Escolar vinimos a acompañar al Jardín 925 porque estamos orgullosos de que pertenezcan al distrito. Contanos por qué se decidió incorporar este nuevo espacio pedagógico para los chicos aquí en el Jardín. Bueno, por la misma necesidad de dar este incumplimiento a la ley educativa que está marcada desde el diseño curricular que se concreta por medio del diseño curricular en las aulas, donde, bueno, está muy establecido el tema, bueno, de todo lo que es la biblioteca, de generar actividades que tengan que ver con la literatura para que los chicos por medio de esta actividad puedan acceder al aprendizaje de la lectoescritura. Y, por otro lado, la ludoteca, que, bueno, que nuestro nuevo diseño se encuentra como una área de aprendizaje, entonces, para lo cual necesitamos distintos recursos y una organización para que las chicas puedan tener, puedan abastecerse y puedan emplear distintos recursos. Y, bueno, para eso es la ludoteca. Y, bueno, surgió de la necesidad que, bueno, que, como dijo Karina, es un jardín nuevo y tiene, bueno, variedades de necesidades. Y esto era un lugar que los chicos necesitaban y, bueno, iban a enriquecer diariamente sus aprendizajes, ¿no? Y la verdad que es un placer. Estoy muy contenta porque, la verdad que hoy y siempre, porque siempre nos están acompañando ante cada situación, eventualidad que tenemos, están presentes. Basta un llamadito telefónico previo a cualquier otro acto formal que uno haga, que siempre están. Y la verdad que, gracias a eso, es que disponemos de este espacio tan hermoso, tan lindo. Y que, bueno, que desde el equipo directivo, que, bueno, es Estelita Quiroga, que es mi secretaria y yo, trabajamos para mantener y para mejorar diariamente, ¿no? Para que el barrio tenga una buena propuesta educativa, que tenga buena calidad educativa día a día, ¿no? Una vez un municipio soñó con tener salud y construyó 15 hospitales, 40 centros de salud y el polo sanitario más importante del país. Un municipio que soñó con tener más y mejor seguridad y creó y puso en marcha 3 centros de control de operaciones, controles que monitorean 200 cámaras apoyados por 50 móviles policiales exclusivos del y para el municipio. Soñó con tener una infraestructura para toda la vida y construyó un nuevo palacio municipal de última tecnología y edificó un nuevo consejo deliberante. Había una vez un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente y construyó casas que conforman 18 complejos habitacionales de primera calidad y puso en funcionamiento un polideportivo. Un municipio que soñó, soñó, soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas. El municipio. Gobierno de Jesús Cariglino. Muy bien, continuamos con más SD Malvinas. Vamos a contarles que en el día de hoy estamos haciendo nuestro programa desde el gimnasio principal de la sede de la Cooperativa Telefónica de Tortuguita, uno de los lugares de Malvinas Argentinas donde se realiza deporte y de muy alto nivel. Y ya nos vamos a meter en la próxima nota. Tiene que ver con un festival de música y de cultura que se realizó en el predio municipal. Porque llegó la primavera y en Malvinas Argentinas, como se viene haciendo año a año durante la gestión de Jesús Cariglino, se realizó un importante festival musical. Miles de personas se acercaron para ver este festival en el predio municipal. El original Daniel Agostini y un gran show de fuegos artificiales. Le mostramos entonces esta es la próxima nota aquí en SD Malvinas. Y con un doble festejo en Malvinas Argentinas. Este año, como el año pasado, decidió el señor intendente que el día de la primavera, hoy 21, los jóvenes se puedan reunir en este hermoso predio y festejar su día con total seguridad. Hay que resaltar el acompañamiento de los concejales, los directores. Fíjate que no hay alcohol en el predio. El intendente ha dispuesto no solamente la ayuda de la policía municipal, del centro de prevención, sino de la comisaría local. Y tenemos alrededor de 500 militantes que acompañan esta gestión, que recorren amablemente el predio y le dicen a los chicos que es un día de fiesta. No es para pelearse o para ingesta de alcohol. Malvinas Argentinas les brinda este hermoso predio que yo siempre que tengo un poquito de tiempo a ustedes me lo brinda. Digo, hay que tener memoria. Hay que acordarse que hace 17 años esto era un lugar que había sido armado para la guerra. ¿No? Había fusiles, municiones. El intendente Jesucarino lo compró y este espacio para que todos nos recreemos. Tenés que ver a los chicos andando en bicicleta, jugando al fútbol. Entonces tenemos que tener memoria a los malvinenses y recordar que no siempre esto fue municipal. Estuvieron todos los compañeros trabajando, de toda la secretaría, de todas las direcciones, los concejales, haciendo el aguante para que los chicos la pasen bien. Y desde mi trabajo agradecerle al secretario, agradecerle al intendente Jesús Carilino, que permanentemente nos incita y nos deja trabajar de esta manera para los jóvenes de Malvinas. La verdad, muy bueno, contentísimo nuevamente de estar en Malvinas, trayendo la música santa fecina. Y bueno, quiero agradecer a toda la gente que hace posible que cada evento que tenga Malvinas no convoquen y bueno, podamos disfrutar con la gente de Malvinas Argentinas. Porque somos malvinenses y estamos representando al partido Malvinas Argentinas por todo el país, trabajando con la banda. Y sí, muy contento, muy contento, como siempre, recibimiento muy cálido de la gente. La verdad que muy bien, muy contento, una linda fiesta. Hay mucha gente, muchas familias, eso es lindo. Que la gente pueda disfrutar de unos lindos shows, una linda tarde, tranquila, sanamente. Así que contento que me hayan invitado. El año pasado también estuve y también fue una fiesta hermosa. Así que cuando me dijeron que tenía que volver, me puse muy contento. La verdad que me voy satisfecho, contento, emocionado, todo. Me encantó. Tú sabes que el amor sin ti no tiene sentido. Por eso te pido que vuelvas. Y simplemente quiero decirte que... Estamos muy contentos, muy contentos. Hemos recibido casi 30.000 personas sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Un montón de familias. Bueno, como siempre dice Cadirino, ¿no es cierto? Esto es para la familia y para que lo disfruten. Hay que destacar el buen comportamiento de la gente como todos los años. Bueno, ya estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Y la gente también está acostumbrada que tienen que cuidar las instalaciones. Esto es de ellos. Así que tienen que disfrutarlo, nada más. Todos los compañeros, todos los militantes, la juventud peronista de Malvinas, Argentina. Bueno, están todos colaborando, cada uno en distintos puestos de trabajo. Todos los años. Todos los años, infaltable la fiesta de la primavera, para recibir la primavera en familia. Muy contento, feliz. Muchísimas gracias por confiar en mí una vez más. Realmente me pone muy contento por ir a compartir el escenario con varios artistas que pasaron por acá. Ojalá que todo salga bien y que la gente quede muy conforme. Venimos con mucha energía, con muchas ganas de pasar un lindo momento. Ojalá que la gente lo disfrute y se lleve un buen recuerdo a sus hogares. Un agradecimiento eterno a todas las familias que me siguen durante ya tantos años. Ya 18 años de carrera y esperemos que sigan, no sé si los éxitos, pero sí la continuidad para estar en sus hogares, en sus corazones siempre. Muchísimas gracias y les deseo muchas saludos a todos. Que Dios los bendiga. Bueno, mami. Continúa en ejecución el programa de protección ambiental en busca de un futuro sustentable, el cual apunta a la toma de conciencia sobre la importancia de conservar para el presente y para el futuro el medio en el que vivimos. El mismo se implementa a través de la Dirección de Energías Alternativas y Reciclado del Municipio. Para solicitar información, comunicarse al 4663-2498, Municipalidad de Malvinas, Argentinas. Jesús Cariglino, Intendente. Muy bien, y uno de los movimientos que viene creciendo en Malvinas, Argentinas, es el movimiento educativo Scout. Y gente del Distrito 7 de Malvinas, Argentinas, realizó un campamento en el predio municipal. Todo esto como parte de un convenio que oportunamente se había celebrado entre la gente Scout y el Consejo Escolar de Malvinas, Argentina. Realmente una nota muy interesante para prestarle mucha atención. Es la próxima nota entonces en SD Malvinas, campamento Scout en el predio municipal. En este momento estamos haciendo un campamento distrital donde cada rama, cada grupo de edad, está compartiendo y teniendo sus actividades, está llevando sus actividades adelante. Cada rama tiene su programa adecuado a su edad. Y por ejemplo, nosotros los grandes en este momento estamos haciendo todo un sendero de aventura. Después vamos a hacer toda una etapa de reflexión. Y vamos a elaborar una carta de marcha distrital que es como la constitución de la comunidad distrital. Están las unidades acá construyendo sus rincones, sus sectores de patrulla. Allá tenemos a las manadas que son las ramas menores, están haciendo un juego relacionado con un cuento. Y bueno, los rogres que son los más grandes están haciendo sus actividades. Vamos a aprovechar también un poco el tiempo para terminar de cocinar lo que fue nuestro foro de jóvenes distrital. Donde los jóvenes hacen sus propuestas para que Scout de Argentina en sus diferentes niveles, distrito, zona y nación, lleven a cabo las ideas de estos jóvenes. Bueno, la idea es tener apertura del principio con las escuelas públicas. Vamos a empezar con la secundaria, que son los chicos más grandes. Y los que realmente tienen mayor conflictividad en este momento son los chicos que se paran en las esquinas. Bueno, vamos a tratar de captarlos, que se vuelquen al escautismo, que esto es algo sano. El escautismo es para toda la vida. Fue muy fructífera la apertura con cariña política. Fue muy fructífera porque tenemos una apertura muy importante con las escuelas del Estado, que son, digamos, el semillero nuestro. Lo que sucede es que al no tener acceso era imposible. Pero la apertura esta nos hace que podamos abrirnos a la sociedad como realmente necesitamos. Una vez un municipio soñó con tener salud y construyó 15 hospitales, 40 centros de salud y el polo sanitario más importante del país. Un municipio que soñó con tener más y mejor seguridad y creó y puso en marcha 3 centros de control de operaciones, controles que monitorean 200 cámaras apoyados por 50 móviles policiales exclusivos del y para el municipio. Soñó con tener una infraestructura para toda la vida y construyó un nuevo palacio municipal de última tecnología y edificó un nuevo consejo deliberante. Había una vez un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente y construyó casas que conforman 18 complejos habitacionales de primera calidad y puso en funcionamiento un polideportivo. Un municipio que soñó, soñó, soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Más Malvinas, el municipio. Gobierno de Jesús Cariglino. Muy bien, y si de actividad deportiva hablamos, es mucha la que se realiza en el Club El Cruce de Malvinas Argentinas, que fue inaugurado recientemente. Y una de las especialidades en las que se destaca es en el boxeo. Así que se realizó allí un festival amateur. Realmente muchísimo público se hizo presente en el lugar. Un espectáculo para disfrutar más que nada en familia. Fueron 10 las peleas amateurs con boxeadores locales de Malvinas y también llegados de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Jornada de boxeo amateur en el Club El Cruce de Malvinas Argentinas. Nuestra próxima nota. Este viernes hubo una jornada importante de boxeo amateur. Así que la verdad que hemos estado trabajando duro para que eso se haga una realidad para todos los chicos que practican deporte acá, principalmente boxeo. Gente del Coya Silva y vino también del ex campeón del mundo Marcelo Domínguez. Así que la verdad que ha sido una velada muy importante, donde hubo más de 400 personas. Que bueno, fue una jornada de fiesta porque fue muy familiar y donde hubo mucha gente tratando de participar y que bueno, se dio un espectáculo muy lindo. La gente se va acostumbrando ya a las veladas de boxeo en este Club El Cruce que tradicionalmente lo hacía, pero que ahora está con las instalaciones nuevas y ha empezado a trabajar intensamente en este aspecto. Sí, totalmente. Eso es por ahí un poco la iniciativa que nos pone Jesús para llevar adelante el deporte y que realmente, bueno, esto lo puedan disfrutar los vecinos y la gente que no solamente trabajan acá. Así que la verdad que para mí ha sido algo muy importante y bueno, y un éxito en la jornada por la cantidad de gente que vino. Bueno, han participado, como reciente decía, de Capital, de Garín, de Maguich, bueno, chicos de acá también de exhibiciones de King Boxing con Dagata. Así que bueno, ha sido una jornada muy linda, donde hubo gente, la fiscalización de la Federación Argentina de Box. Así que bueno, todo lo que se ha planificado, lo que se ha llevado adelante ha sido un éxito. Así que la verdad que bueno, contento por ello y felicitar a todo el equipo que me viene acompañando y principalmente a todos los boxeadores que dieron un ejemplo arriba y donde se divirtieron y la pasaron bien. Ahora ya tenemos programado ya una jornada de King Boxing para el 6 de octubre, donde va a pelear Dagata con un uruguayo. Y bueno, donde va a haber otras peleas más en el mismo día y después el 20 de octubre, bueno, vuelven a pelear, va a haber pelea profesional, donde también va a estar Ávila y bueno, otros boxeadores más de acá de la zona y van a ser todas peleas profesionales. Muy bien, y la próxima nota en SD Malvinas tiene que ver con la educación, porque a 30 años de la gesta de Malvinas se está realizando el proyecto Malvinas por Malvinas en distintos establecimientos educativos del municipio de Malvinas, Argentina. ¿En qué consiste? En que cada escuela que tiene un nombre relacionado con las Islas Malvinas se realiza un mural. En este caso, SD Malvinas visitó el hermoso mural que se realizó en el Jardín 917 de Ingeniero Pablo Nogués. Es un secreto, no se lo diga nadie. Es el secreto de la estructura. ¿Eso qué haces? ¿Se ha rayado? Bueno, es un proyecto distrital que abarca en el nivel inicial, primaria y secundaria. Está a cargo de la inspectora artística Isabel Tapari y en este caso participa la inspectora de inicial, en su primer momento Lucía Graciano y ahora que es la inspectora titular Verónica Roldán. Bueno, nosotros somos las encargadas en el nivel inicial y por lo tanto pasamos a hacer murales con los genes del nivel inicial en los jardines que llevan el nombre de Malvinas. En este caso, en el Jardín 917 es Malvinas Argentina, después en el 921 Islas Malvinas y en el 901 Gran Malvinas y Soledad. En un primer momento, bueno, trabajamos en el aula, o sea, las maestras de las salas han trabajado para el 2 de abril los contenidos del nivel con los alumnos. Y después, nosotras en el aula trabajamos los contenidos de plástica para poder llevar a cabo el mural, o sea, trabajamos contenidos de línea, después trabajamos la figura del fondo, en este caso son las manos de los nenes. Trabajamos el color y por último hacer el boceto en grande, en el tamaño de gran dimensión para poder llevarlos a la pared. Esta técnica consiste en un cemento coloreado. Nosotros pusimos un, para los nenes, como son todavía nenes chiquitos, pusimos dos capas de colores, como verás, tiene una capa oscura abajo y una clara arriba o al revés. Se ponen las dos, este, los dos, las dos capas y los nenes hacen su manito en un papel y luego la pasan a la mano, que ya tienen el papel, con puntitos, sacan la copia y empiezan el esgrafiado. Esta técnica de esgrafiado quiere decir pinta, eh, raspado, esgrafiado quiere decir raspado, nada más. Y bueno, este, pasaron 180 nenes con sus manitos y ahora ellos pasan y dicen, esta es la mía, esta es la mía. Ay, yo no me acuerdo cuál es la mía. Bueno, en eso consiste la técnica y nosotros en la parte del medio, acá en las islas, eso lo hicimos nosotros, con esgrafiado, pero como verán ya tiene más colores. Tiene cinco capas de colores y ahí esgrafiamos nosotros. Servidos que no podíamos ver, la alegría que se lleva el miedo, lo bueno rato, el sordenero, ver contigo cada man es... Nosotros salimos beneficiados con este mural que trabajó Andrea y Ana, los chicos plasmaron sus manitas, hicieron además otros trabajos de arte internos adentro con la señorita Andrea y Ana. Y bueno, plasmaron las manitos, ellos estaban muy entusiasmados cuando marcaban, además de poner sus manitos, este, que usaban las herramientas y, bueno, del producto como fue quedando. Y los padres encantados, vinieron algunos a ver y a ofrecer la colaboración dentro de lo poquito que podían y a hacerlo. El significado de este mural es, como se llama Malvinas Argentinas, pensamos que, bueno, lo principal que tenía que aparecer eran las islas, y al decir que son argentinas, las manos representan el pueblo. Y las banderas que están apareciendo, el patriotismo, el símbolo patrio. Tal cual, entonces, por eso surgió las islas, las manos y las banderas. Bien, y con esta última nota hemos llegado al final del programa de hoy de ESD Malvinas. Tenemos que agradecer a la gente de la cooperativa Tortuguitas, que nos permitió hacer el programa desde su gimnasio principal. Aquí estamos precisamente en el círculo central del mismo, donde se realiza básquet, volei, handball y también fútbol de salón. Así que muy agradecidos por permitirnos haber realizado este programa del día de hoy en este precioso lugar. Nos vamos a reencontrar, Dios mediante, el próximo miércoles, 18.30, por Canal 14 Provincial de Teleret. Muchísimas gracias y hasta entonces. ¡Gracias! En Tortuguitas, Aedear Propiedades, Martillero Titular, Dr. Armando Caracoche, 25 años de trayectoria, garantizan confianza y seguridad en sus negocios inmobiliarios. Operaciones simultáneas, préstamos hipotecarios, financiación adecuada a sus necesidades. Llero Titular, Dr. Armando Caracoche, José Ferré, 4051, Tortuguitas. Llero Titular, Dr. Armando Caracoche, 25 años de trayectoria, garantizan confianza y seguridad en sus necesidades.